Bueno chicos, vamos con la última hora del futuro de Leo Messi con varias noticias. La primera, los problemas que se le están presentando al Barcelona respecto al posible fichaje a la posible vuelta del argentino a Can Barça. Y se trata de la supuesta negativa de varios de sus cracks a ser vendidos por el club para poder hacerle hueco en lo económico a Messi en la plantilla. Se tratarían de los siguientes jugadores, Fran Kessier, Ansu Fati, Jordi Alba y también Ferran Torres. Los cuatro están en la rampa de salida, pero también hay otros que podrían entrar si estos se niegan, como decimos, a marcharse. En este caso serían los casos de Rafinha y Eric García. En el caso del brasileño se podría hacer caja, ya que tiene muy buen cartel en la Premier League. Pero si finalmente ninguno de ellos accede a salir, será prácticamente imposible que el Barcelona le pueda hacer hueco al argentino de cara a la próxima temporada. Todo esto después de las palabras de Javier Tebas, presidente de la Liga, en las que advirtió al Barcelona que tiene que hacerle hueco y trabajar mucho para que pueda volver Messi a Can Barça. Comentó lo siguiente, el Barça no es como el PSG que tiene un grifo de gas y de dinero para tener una masa salarial grande. Así lo dijo Javier Tebas, otro de los que se han referido a la posible vuelta del argentino en este caso, es el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. Que comentó que si Messi vuelve a la Liga, será recibido con los brazos abiertos. Y comentó, yo tuve la suerte de jugar con Leo Messi, pero no sé si es buena o mala suerte, porque lo tuve que marcar. Y él es un jugador irrepetible, espectacular, fantástico. En su posible vuelta, yo no me meto tampoco. Al final, todos los españoles y también los seguidores del fútbol español de fuera del país, quieren que los mejores jugadores estén en nuestra Liga. Eso sí, solo es una cuestión suya. O también del Barça, que es el que está negociando. ¿O no? Porque no lo sabemos. No me meto, pase lo que pase. Es único en el fútbol mundial y siempre le desearé lo mejor. Esto es lo que comentó Rubiales sobre Messi. También habló el propio Xavi, entrenador del FC Barcelona, que fue preguntado por la posible vuelta del Craig de Rosario. Y dijo del tema de Leo Messi al final, no sabemos si va a dar o no. Es muy pronto para hablar de eso. Estamos centrados en el partido de Liga. Ya se hablará de los posibles fichajes. Así lo dijo un Xavi, que está ahora mismo centrado en ganar la Liga. Mientras tanto, ante estos problemas que puede tener el Barcelona para la vuelta de Messi, desde Estados Unidos también se han querido referir al respecto y están muy a la expectativa. Don Garber, comisionado de la Liga estadounidense, aseguró lo siguiente. Vamos a trabajar muy duro con el Inter de Miami, la franquicia que quiere firmarle, para ofrecerle un programa que le permita tener un legado que sea inédito a nivel mundial. En otras ocasiones hemos sido efectivos para encontrar formas inteligentes de reclutar jugadores para nuestros clubes. Espero que podamos participar en las discusiones y encontrar algo. Así lo dijo a CBS Sports, refiriéndose al posible fichaje de Messi por el equipo estadounidense, el Inter de Miami de David Beckham. Gracias.